Este programa ha sido declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Auspician, El Puente, Municipalidad de Mendoza, Club Mendoza de Regatas, Restaurant, Terrazas del Lago, Sadaic y Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, Suter, Encargados de Edificios. Bienvenidos, vamos a compartir El Puente esta semana con senadores y flamantes senadores. Por un lado Cecilia Páez, que es senadora por el PRO, pero también con Hugo Bonarrico, hombre muy conocido, por cierto, por la sociedad mendocina, ahora ocupando una banca también en el Senado Provincial. Programa atractivo, sin duda, por cuanto parece ser que a pocos días de haber asumido ya entre Bonarrico y el Partido Intransigente, o Protectora, o José Ramón, o alguien, pareciera que ya hay algunas diferencias. De eso se va a ocupar el propio Bonarrico, de aclararlo en el programa de esta semana. Cordialmente invitados, entonces. Lo bueno que esto no es muralla, no es grieta, sino que es El Puente. Gracias por estar. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, enlace la tuya, y busquemos muchas más, que unidas por... Bueno, reiteramos la bienvenida, ya en la presentación del programa, dijimos quienes nos acompañan en esta ocasión. Falta decir que estamos en este hermoso lugar, que es el restaurante Raza del Lago, del Club Mendoza de Regatas, con el trabajo profesional de Surmedios, con Walter Sastre, Gustavo Lenarduzzi en cámaras, y con esta maravillosa posibilidad de que mucha gente pueda ver el programa, si es que así lo desea, y ojalá que así lo desee, precisamente no solo a través de la señal de Canal 2 TV o del Grupo América Super Canal, sino también en la web de la productora www.surmedios.com y en YouTube. Y realmente nos pone muy contentos, muy felices saber que mediando las redes sociales, el programa tiene una proyección que de alguna manera está avalando estos seis años de actividad ininterrumpida. Modestia aparte, ¿no? Pero muchas gracias por la parte que nos toca, en lo que refiere siempre a cualquier tipo de realización. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. La senadora Cecilia Páez, por el PRO. Así es. Bien. Y el... Yo no sé, la gente siempre va a decir el pastor... No me molesta. El pastor Héctor Bonarrito. No me molesta, para nada, porque estaba en La Paz. Sí. Y el intendente que se retira porque abandona, porque es senador, me presenta como el pastor y me pide que bendiga la reunión al final. Y yo le agradecí, pues llamarme pastor, porque pastor es un hombre simbólico. Porque realmente no tenemos animales en la congregación. Es simbólico. Que quiere decir conductor, alimentador, cuidador, protector. Así que me enorgullece esa palabra. Seguro. Porque aparte, bueno, como todos los cargos o títulos, o la mayoría de ellos son circunstanciales. Exacto. Así será el de senador, diputado, presidente, gobernador, intendente. Pero pastor, toda vez que hable de Dios no dejará de serlo nunca. Jamás. Claro. Gracias. Pregunto. Cecilia, al momento de jurar, hace tan pocos días, primero de mayo. Sí, sí. Al momento de asumir, ocupar la banca, ¿juro por...? ¿Por qué juró? Hay fórmulas. Juré por Dios y por la patria. Yo quería jurar por Dios, la patria y mi honor, pero no existe esa fórmula. Y todos los que juraron, agregándole a la fórmula, serían tomados como juramentos inválidos. ¿Así? Sí, claro, porque la Constitución reconoce solamente tres fórmulas. No lo sabía sino al momento de elegir. Mire, yo creo que lo más importante y significativo del juramento es el compromiso que uno toma como ciudadano para servir a otros. Y lo lindo que fue una ceremonia muy cuidada en el sentido de que pudimos ingresar con nuestras familias. Uno hace el juramento con sus seres queridos. Yo entré con mis padres, mis hijos y mi pareja. Y lo que se diga, usted sabe que muchas veces las palabras se las debo al viento. Así que yo valorizo mucho el momento, ¿no? De encontrarme como ciudadana en un honor tan importante que es poder representar a otros, que es el pueblo mendocino, y con un compromiso que para mí tiene que ver con esta vocación que elegí hace muchísimos años, que es transitar la política como una forma de servir a otros. Y como usted bien lo dijo, esto es pasajero, esto es por un periodo determinado, que es cuatro años. Ahora qué bueno el poder jurar y estar acompañado, como lo dice Cecilia, por sus padres, por sus afectos, por los más íntimos, porque eso no redobla, multiplica el compromiso, si se quiere, porque hay que estar jurando, ¿no? Y lo estoy jurando también delante de mis viejos, más allá de toda una comunidad a la que se debe, naturalmente, ¿no? ¿Por qué...? Una pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué juró...? Yo juré por Dios, la patria y los santos evangelios. Y también está mi esposa, que ella no quiere que diga los años casados, son muchos. Mis cuatro hijos, el presidente de nuestro partido de Buenos Aires, más fe, que es a nivel nacional, y un pastor de San Rafael, muy amigo mío. Así que también juré por eso, puse la mano sobre la Biblia. Para mí tiene mucho significado si lo hacemos con una conciencia clara de lo que estamos haciendo. Como dijo la senadora, cuando usted dice, juro por Dios, wow, es el ser más sublime y alto que existe. Es más, Dios, en una oportunidad de jura, que va a bendecir a Abraham, y dice que no habiendo nadie por quién jurar, juró por él. Y juro por mí que te voy a bendecir, porque no había otro más grande. Así que para mí tiene un gran valor. Si los que juramos, sabemos los que dicen en ese librito negro que había ahí en la mesa, que yo le llamo la salud a la democracia, ya sea los que la usan para votar o aquellos que hemos sido elegidos. Así que yo juré por eso, también, bueno, tengo 43 años de servir a la comunidad a través de mi llamado, de mi vocación, de mi llamado. Y bueno, trabajando de incorporar en la política hace mucho tiempo, porque hay una promesa en la Biblia que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza. Wow, una palabra fuerte. Y cuando hablamos de justo, lo que dijo la senadora, justo es aquello que toma en este cargo para servir al prójimo, no para servirse a sí mismo, ni para su partido, sino al prójimo. Ajá. ¿Qué tema este? Grande. Porque ¿sabes qué pasa, querido? ¿Sabes lo que pasa? Que realmente, realmente, quienes nos votan son nuestros patrones. Yo quiero meter en la cabeza, vine a través de nuestras emisoras de radio, canales de televisión que tenemos, venimos hablando a la gente, escúcheme, ustedes no son los mendigos de la política, ustedes son los dueños, los patrones. Son nuestros jefes. Son nuestros jefes, aprendan a elegir. Así debiera ser. Digo, así debiera ser, más allá que digan, no, así es. Así es en lo que significa democracia, el gobierno del pueblo. Pero como bien lo dice Bonarrico, ustedes son nuestros patrones. Yo debiera ser, porque deben ser los únicos empleados que se fijan el sueldo sin intervención del patrón. Porque jamás se ha convocado al pueblo para decir, ¿qué sería criterioso que gane un concejal, un intendente, un legislador a nivel provincial o nacional? Algo más, si usted me permite agregar algo más. Sí, por supuesto. Algo más deberían de hacer los votantes. Sí. Examinar cómo hacen las grandes compañías a sus gerentes que van a funcionar en beneficio de la compañía. Yo llamo a compañía, el ejemplo, Argentina es una gran compañía, los dueños son los argentinos y los políticos somos los gerentes, los encargados que deberíamos de producir para la ganancia de nuestros patrones. Entonces, más allá de decir cuánto gana, sino también ver de qué servimos, cuando hacemos lo que hacemos. Claro. Y yo tengo un sobrino en Estados Unidos, trabajo en una compañía, es uno de los gerentes. ¿Sabes cómo son catalogados estos gerentes? Le llaman la vuelta 360. Le explico. Él es gerente, cargo de mucha gente. Lo valoran a él, primero preguntándole a sus súbditos cómo es el jefe. Primero. Segundo, lo valoran conforme a su semejante. Y tercero, lo valoran conforme a su superior. Si ese 360 le da un buen, este año le dieron un bono, además del gran sueldo que gana, de 250 mil dólares un bono. Porque esa evaluación de 360 dio positivo. Si es buen jefe, me enseña a mí que estoy abajo. No sé si... Claro. Que son los nuevos paradigmas del liderazgo, ¿no? Hoy no hay un liderazgo vertical y eso esperemos que se trasluzca en la actividad pública, en la política. El liderazgo tiene que ser transversal. Por eso es tan importante los equipos de trabajo que armamos los senadores, porque la tarea legislativa es una tarea que si uno la toma con toda la responsabilidad, es una tarea ardua. Se trabaja mucho. Y eso está bien que suceda, porque se trabaja para muchísimos mendocinos. Y esto de lo que habla el Pastor Bonarrico tiene que ver con un nuevo esquema de conducción y de liderazgo. Un liderazgo más transversal, donde además los cuadros tienen relación directa. El agente de abajo puede... Antes el jefe estaba aislado en una oficina, cerrado, no se encontraba con los empleados. Bueno, hoy eso se ha roto. Hay un nuevo paradigma de conducción en las empresas y su sobrino debe ser un excelente gestionador, ¿no? Sí. Y por ejemplo, presentó el año pasado... Esta empresa tiene muchas líneas de trabajo. Y él trabaja con la basura que produce y compra la empresa. En el año pasado llegó a una ganancia la compañía de 13 millones de dólares y ahora le hizo una demostración que este año va a ganar 15 millones de dólares. Le hago una pregunta. Con un empleo así, ¿a usted le gustaría echarlo? Claro que no. Por eso yo digo, fíjese usted que... Yo digo que cuando un diputado, senador, concejal, gobernador, presidente fuera bueno, no habría por qué sacarlo. Claro. Bueno, fíjese qué tema que instala. Con relación a esta propuesta que se viene haciendo de modificar la constitución provincial para que dé lugar al menos a una reelección. Mucha gente dice, es que la verdad que si tuviésemos un buen gobierno, sea del color político que sea, ¿eh? ¿Quién no querría reelegirlo? Sin embargo, está entre los propios políticos con sus mezquindades, competencias, que están finalmente poniendo paros a la rueda. Claro, pero hay mucha incoherencia porque hay una ley orgánica de municipalidades que no habla de la cantidad de reelecciones que puede tener un concejal. Entonces ponemos a tener concejales indefinidos por ¿cuántos años? ¿20? ¿25? Siempre doy un ejemplo. Cuando fue el terremoto, el movimiento sísmico aquí en Mendoza, el más fuerte del 85, yo vivía entonces muy cerca del Hospital del Carmen. Como a mis abuelos, que se les cayó la casa, del epicentro. Y entonces tenía a mi querida vieja, entonces con vida, y vivimos esa noche el apagón y sufrimos todo eso. Eso no me lo contaron, yo lo viví. Y entonces yo sabía que independientemente de cómo me fuera en ese momento en el trabajo, en todo, y había algo superior, aprendí, no lo voy a olvidar jamás, que contra la fuerza de la naturaleza sea terremoto, aluvión, huracán, acá no lo tenemos, pero donde fuese, y uno no se puede revelar. Pero en todo lo demás, lo que puede modificar el hombre con una ordenanza, con un decreto, con una ley, yo no puedo aceptar ya viejo como estoy, canoso, tampoco tan viejo, pero bueno. No, un joven usado. Un joven usado. Yo no puedo aceptar que pasen tantos años nuestra historia argentina y las cosas no cambien. Le pido por favor, como sé que el tiempo se nos va volando, han dicho con total claridad, y ambas habrán de expresarse, tenemos tiempo aún, han dicho con total claridad a qué se deben, a partir del voto democrático de un pueblo que les ha votado, tienen un compromiso contraído para servir, pero hay algo, hoy, por estos días, no lo puedo evitar este Buenarico, ya que está en el programa. No hay problema, díganme. Sí. ¿Con quién es la diferencia y por qué? Con el partido intransigente, con José Ramón, con Protectora, ¿cuál es el tema? Bueno, usted dijo que la hipocresía, la lucha personal, lleva al hombre a sacar lo más malo de él, que es la mentira. Yo digo que la mentira es una enfermedad de la democracia. Mentira, el que vota por conveniencia miente, y mentira, el que promete y no cumple. Mire, fíjese qué falacia más grande. Yo nunca pertenecí a Protectora. Por 27 años creí ser amigo o conocer al doctor Ramón Vadillo. Lo creí. Mire, 27 años. Anduve en moto, a mí me gusta la moto, ya no la uso, pero me regalaron moto. Mírete. Me sorprendió negativamente porque dijo falacia, mentira, por ejemplo, que yo los traicioné. ¿Cómo voy a traicionar a alguien que nunca pertenecí? Y tengo video de esto que se lo puedo dar. Desde el comienzo, fuimos tres liderazgos que nos juntamos para la campaña política. El PIB, con la cual nuestra relación es excelente con Daniel Galdiano, que es el presidente del bloque, presidente del partido. Ellos dijeron que el PIB está roto. Otra falacia. Estamos en el mismo bloque. En el mismo bloque elegimos a Daniel Galdiano de presidente del bloque. En el mismo bloque me eligió a mí para que fuera el primer vicepresidente de la Cámara. ¿De qué división habla? No, no. La división está producida por ellos entre Protectora, el PIB y Bonarrico Conducción, que hoy se llama Más Fe. Mi partido se llama Más Fe. Movimiento de Acción Social y Federal. Entonces, nadie puede negar. Yo no quiero ser duro, quiero buscar las palabras más suaves, porque me gusta ser pacificador. Pero nadie puede negar que al señor Ramón le gustan las cámaras, le gustan las fotos, andan en bicicleta, que la colcha. Bueno, está bien, pues, son gustos. Entonces, tuvo la mala experiencia de que yo fui invitado sin querer a la fiesta de la vendimia y el señor gobernador me puso al lado de él para sacarme la foto. Yo no pagué la foto, mucho menos para que saquen el diario. El señor gobernador, admirado porque soy el primer pastor evangélico que entra al Senado en la historia de la patria. Entonces, me presenta. Y me presenta incluso al señor... Ah, al que está con el presidente. Rogelio Figuerio, a Marcos Peña. Marcos Peña. Me los presenta. Y Marcos Peña me saluda y me mostró una grandeza tan grande. Y yo nunca hablé. ¿Sabes qué me dijo Marcos Peña? No me dijo, vote por la ley ni vote a Macri. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Ruegue por mí. Yo me sorprendí cuando Marcos Peña me dijo, ni hola, ni mucho gusto, ni... Ruegue por mí. Me cayó como pastor una carga. Digo, guau, necesitan nuestra oración. El señor gobernador, y lo digo en presencia de Dios, yo no miento, antes de mentir preferiría callar y guardarme algo. El señor gobernador nunca me ha pedido que le vote una ley. Simplemente, yo le llamo a la gracia de Dios, me invitó a la Vendimia, primera vez en la vida, que de 64 años que tengo, que voy a la Vendimia. Un amigo, Dieguito, me dice, vamos allá a la Vendimia. Nunca había ido. Y me llevó. ¿Qué quiere que le haga? Entonces, ellos calculo que, mire, el que tiene mal en su alma, piensa en el mal. Es que tiene bien, duerme tranquilo y sin frazada, y dirá alguien por allá. Entonces, ellos calculan que le quité protagonismo, porque ellos querían... Ramón me dijo el sábado pasado por teléfono, me dijo, yo quiero que sea el líder del grupo y que vengan a mí a hablar conmigo, todo lo que quieran, no con ustedes. Y le digo, escúcheme, un líder no se proclama, ese es un dictador. Le digo, un líder, un líder es elegido por la gente, y usted no es mi líder. Usted es líder de una pata, y yo soy líder de otra, y Daniel líder de la otra. Esa es la verdad. No hemos dividido nada, con el pie estamos más unidos que nunca. Ellos eligieron esa parte, y bueno, yo lo lamento. Yo lo lamento porque yo me equivoqué, me di cuenta que así como Dios creó a Adán y le salió malo, y bueno, yo creí que eran mis amigos y no lo eran. Bueno, ahora con esas diferencias, que obviamente están, sigue siendo el bloque Pi, partido intransigente, más Fe. Más Fe, los dos juntos. Siempre fue así. Es un pacto de antes de las elecciones. Pi más Fe. Claro, como se da aquí con el Frente Cambia-Mendoza, que ya no parece estar tan sólido, a partir de lo que ocurre con el Partido Demócrata, pero ese es un tema en el que no tengo por qué involucrarlo, simplemente fue una comparación. Vamos a establecer la primera pausa del programa. Obviamente, en el próximo tramo del puente, vamos a hablar un poquito más, con la senadora Cecilia Páez, quien fue concejal hace algunos años, no tanto, porque ella es joven, es más joven que nosotros, en el departamento de Luján. Y es como que desde el comienzo, estuvo en esa gestación, de lo que hoy es el PRO. Así es. De modo que, seguramente, hay muchos temas interesantes, para que pueda comentarnos, y compartirlo con el público. Les recuerdo, toda vez que tenga necesidad de trasladarse, y de pronto lo que necesita es un taxi, tenga muy presente el servicio que le brinda, a Murat Radio Taxi. El 7 de mayo, ha sido el día del taxista. Siempre vale el saludo, para los conductores, entonces, de estos vehículos, hombres y mujeres taxistas, desde el puente, les saludamos también. Ah, y recuerde, el número para llamar, Radio Taxi, 4303 300. Está trabajando arduamente, Juan Carlos Caballero, y Comisión Directiva del SUTER, que es el sindicato, que se ocupa, de los encargados de edificios. Pronto tendremos novedades, acerca de los cursos, que siempre ofrecen, desde el sindicato, que se ocupa realmente muy bien, de los encargados de edificios. Vamos a proponer la pausa, como siempre lo hacemos, compartiendo muy breves, fragmentos musicales, de artistas de Mendoza. Algo que cuenta, con el auspicio de Sadaik, y el círculo de autores, y compositores, de música de Mendoza. Ya volvemos. Sin saberlo te encontré, y a mi vida te llevé, y en mis brazos te abrigué, golondrina sin rumbo. Solo tenés que pedirlo, y la puntualidad, la comodidad en el viaje, y la seguridad, te la brinda Radio Taxi, 4-300-3300, 4-370-300. Radio Taxi, es un lugar distinto, y es único, forma parte de las postales, de Mendoza, como el barque, como el lago, en el Club Mendoza de Regatas, está el restaurante, Terrazas del Lago, con el reconocido, servicio gastronómico, de Santos. Atención, músicos, cantantes, bailarines, El Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, propone asociarse, y crecer, compartiendo inquietudes. Teléfono de contacto, 155-39-1985. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, Muy bien, segundo tramo, del puente de esta semana. Realmente, disculpen ustedes, muy agradecidos, porque al andar por la calle, esto es el capital, que nos deja, el programa, el estar en los medios de comunicación, y quiero también, compartirlo con Renato Ruiz, y su familia, ex combatiente de Malvinas, estaba aquí, su esposa, donde está Cecilia, y su hijo al lado, cuando nos contaban, toda una historia, una historia de amor, que viene de la guerra, de Malvinas, si alguno no vio el programa, y de pronto, por esto, despierta su curiosidad, lo busca en YouTube, en Surmedios, y realmente, es un programa, que vale la pena, volver a ver, y es algo, que nos comentan, en la calle, que dice, la verdad, que me emocioné, que me emocioné, hasta las lágrimas, nos dicen algunas personas, programa de motivo, lo mismo, que pudimos hacer, estos programas anteriores, desde la, desde la sede, de la CGT, que ubica, en calle 25 de Mayo, un edificio, bastante venido a menos, y que lamentablemente, también, no es con el ánimo, de ofender, digo, lamentablemente, también, da una muestra, de cómo está, el sindicalismo, en Argentina, toda Mendoza, no es excepción, continuamos, este, senadora, Cecilia, Cecilia, bueno, pero, no me acostumbro, que me daba en Sena, no me acostumbro, en la cámara, peor que me daba en Cecilia, no tendrá que acostumbrarse, y aparte, por la forma, que lo ha expresado, es el legítimo orgullo, de llegar a las cosas, que realmente, son bien ganadas, este, querrías contarnos, un poquito, este, resumiendo, si quieres, ¿no? Un poco de esta labor, tuya en la política. Mi vida empieza, con un llamado, también, en la parroquia, del Espíritu Santo, de Guadal Cruz, que es de donde, yo vengo, ese es mi departamento, originario, y el Padre Jesús, de la parroquia, pide voluntarios, para un trabajo, social, en la vida de los barrancos, hoy es un barrio, los barrancos, y ahí se me despertó, el bicho, por el otro, tenía 16 años, y empecé, en ese barrio, en la parroquia del barrio, y empecé la universidad, y la vocación se hizo mucho más fuerte, y milité en política universitaria, con UPAU, Acción Independiente, y por relaciones, que tienen que ver con lo sentimental, llegué al Partido Demócrata, porque me puse de novia, noviecita, mi primer novio, con un chico que militaba en el partido, con un ganso, y comencé como adherente, al Partido Demócrata, y esas fueron mis primeras, herramientas, en la vida política, después, uno, se hace parte, de la historia del partido, comienza a compartir valores, empieza a entender, sobre todo, en ese momento, que la historia, del Partido Demócrata, tenía mucho que ver, con la fundación, de la Mendoza, que hoy tenemos, de la Mendoza moderna, y me enamoré, de convicción, del partido, esa relación con ese joven, terminó, pero mi vida en la política, continuó, y así, ocupé muchos cargos partidarios, tuve mi primera acción, en la legislatura, hace 20 años, con una senadora, que hacía educación, la senadora Hilda Crowe, que era senadora, Portupungato, en la legislatura, del 2000, al 2002, estuve en la legislatura, y bueno, se fue a un paso a raudo, y en una elección nacional, nos invitaron a formar parte, de recrear, que en ese momento, era un partido nuevo, fundado por Ricardo López Murphy, y el partido demócrata, duitaba, entre quedarse, con lo territorial mendocino, y pertenecer a una alianza nacional, bueno, nosotros nos animamos, un grupo de referentes mendocinos, a participar, de esa gesta, pertenecer a un partido nacional, era toda una patriada, y ahí conocí, otros referentes nacionales, acompañamos a Ricardo, en su campaña, presidente de la nación, y posteriormente, con un grupo de jóvenes, de toda la Argentina, Esteban Bullrich, era el líder de ese equipo, hicimos, una alianza, con el partido del presidente actual, que se llamaba CPC, Compromiso para el Cambio, entonces, Recrear y CPC, fundan lo que hoy, es el PRO, que deba a Mauricio Macri, a ser presidente de este país, un partido político nuevo, moderno, basado mucho en la imagen, y la comunicación, con la idea, del acercamiento al vecino, a la atenta escucha, y eso lo hace Mauricio, como intendente, del gobierno de la ciudad, y le diría, que desde el 2005, a la fecha, bueno, estoy batallando fuerte, en el espacio PRO, hoy en Mendoza, consolidado de la mano, con nuestros aliados, estratégicos, la Unión Cívica Radical, y Libres del Sur, al que siento muy cercano, le voy a decir, aunque en algunas, cuestiones generales, él haga algunas menciones, está hablando del senador Mancinelli, bueno, tenemos un muy buen diálogo, en la cámara, y eso es lo que me parece, que nos hace fuerte. Claro, excelente, es cierto que todavía, no les ha tocado, el tratamiento, el debate, de leyes, que por allí, le puedan llevar a marcar, diferencias, todavía no les pasa eso. Sí, yo creo que las diferencias están, y la gente, nos ha votado específicamente, tal vez por eso, pero la riqueza del trabajo, de la cámara, es el trabajo en equipo, y encontrar de la diferencia, lo que nos hace, llevarle a la gente, la solución que está esperando. Que ella necesita. Claro, vamos a tener diferencia todo el tiempo, porque es natural, y es lo que pasa. Pero, por ejemplo, lo que ocurrió, cuando se trató, se debatió por élite en aula, tan conflictivo, en su momento, es algo que no... Hoy la corte, le ha dado la razón, al gobierno, a la ley. Entonces, me parece que por ahí son debates, en los que uno se fanatiza, y pierde el objetivo. ¿Qué estábamos buscando con élite en aula? ¿Qué buscábamos? Que el hecho educativo, el encuentro del docente, con el alumno, se produzca. Nada más, ni nada menos. Entonces, me parece que caemos en la falacia, de fanatizarnos, y no vemos el objetivo final. Yo creo que muchas discusiones se hubiesen diluido si hubiésemos priorizado al alumno, como eje del sistema escolar. Y también, los años pasados, hubo mucha desprotección a los alumnos, falta de supervisación. La gente es buena, pero cuando es supervisada, es mejor. Sí, claro, siempre se ha dicho eso, ¿no? Como todo es bueno, pero si nos controlan, es mejor. Entonces, porque también se abusaba de una forma arbitraria, y se tenían a los niños como rehenes de caprichos personales. Usted dijo algo recién sobre los gremios, que no escapa Mendoza al país. Y bueno, los gremios es un gran negociado, algunos, y que toman como rehenes a los niños. Que eso, estamos dañando, no solamente el presente, sino el futuro de nuestro querido país. Claro. Este, no tienen por qué saberlo, ustedes de hecho no lo saben. También pertenezco al gremialismo, soy el secretario general del gremio de locutores aquí en Mendoza. Nada, mire, mire, mire. Este, dijo algunos. Sí. Algunos gremios. Bueno, pero es que es la realidad. Este, el sindicalismo es algo hermoso, es una bendición, como tal, como el sindicalismo, ¿eh? Movimiento que pueda representar y defender a los trabajadores. Y como en todos, los hay buenos y malos. Como la política. Como la política y en la misma religión. Exacto. ¿Cierto? Eso es así. Sí. Este, hay un tema que no podemos soslayar. Este, en buena hora que ustedes dicen que cuando, así como en el inicio, creo que no lo captó la cámara, ¿no? La bendición que hizo el pastor de los alimentos, este, cosa que realmente nos pone muy bien, nos predispone bien. Este, de la misma manera ustedes, este, cuando ingresan al recinto, a la cámara de senadores, están también con la misma predisposición, por lo que contaban recién. Pero, este, más allá que todos somos hijos de Dios, como dijo el pastor y todos hermanos también, si lo queremos aceptar así alguno, por decir, no me pongas ahí, en esa familia. Hay de todo, ¿no? En la viña del señor. Pero, este, ustedes van a compartir un recinto y sesiones con gente también de vasta experiencia, trayectoria, no estoy hablando de ninguno en particular, no siempre trayectoria, es prestigio. Exacto. Sí, y ustedes van a compartir, este, ahí, recintos, discusiones, con gente que seguirá defendiendo al kirchnerismo, con gente que seguirá teniendo como referente y como una visión de futuro todavía a Cristina. Y bueno, gente que piensa distinto y que no por pensar distinto van a ser enemigos, no para nada. No para nada. Pero sabido es que con eso se van a encontrar. Entonces, ellos dicen, a nivel nacional, basta ya de hablar de la herencia recibida, la pesada herencia, llevan dos años y algo ya en el gobierno y dónde está el cambio con los tarifazos, hoy lamentablemente conociendo que el propio presidente dice, tenemos que volver al Fondo Monetario Internacional. Y eso es algo que nosotros los argentinos hacemos así cuando nos hablan del FMI. ¿Sí? Y las tarifas, una realidad. Y gente que a lo mejor nada que ver con la política y muestra la factura que les llega del uso, se gana y dice, no puedo más. Y cierro mi negocio. Y lo dicen. Y eso es una realidad. Y hay gente que dice, gracias a Dios, yo puedo pagar y sigo apostándole todo a este gobierno porque no quiero volver atrás. y pareciera ser que en la Argentina no tenemos alternativa. O es aquello o es esto que tampoco me cierra del todo. Pero, ¿y puede ser eso? No, yo creo que, yo que, no, mire, si fuera así no hubiera incursionado en política a 64 años de edad. Después de pasar un derrame cerebral, sanguíneo, derrame, derrame, en Miami en noviembre del 16 y quedando nuevo como estoy, yo vengo por lo menos de mi parte. He sido criticado, usted me habló, porque yo no he venido a jugar a la pelota con los tapones de punta. No se juega con tapones de punta, se juega con la pelota en el pie sin dañar al adversario si es un buen jugador. Sí, correcto. Si no es un buen jugador, entonces usted quiebra, quiere quebrar canillas, como daño al otro. Bueno, entonces nosotros en nuestro bloque, en nuestro partido Máfé y el PIN, queremos colaborar con aquello que falta, respaldar lo que está bien y oponernos a lo que creemos que es malo. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, también es verdad que dos años no es nada, dos años no sé, sinceramente, sé, y voy a avanzar a lo que me están escuchando y viendo, que es mucha gente que la pasa muy mal, que los precios están mal. Yo quisiera, estamos trabajando en un proyecto para dividir los costos reales conforme a los ingresos de las personas. Es posiblemente que una persona de 30 años puede poner el hombro a un trabajo mejor que yo que tengo 64, que él ponga un poco en los hombros que yo que tengo 64. Hay empresas que ganan muchísimo dinero y está bien que pueden poner el hombro un par de años sacrificando sus ingresos para darles comida a los peces chicos para que después ellos sigan que son peces grandes comiendo de esos mismos peces que dejan reproducir. Y ese es nuestro trabajo y nuestra meta. Hacer proyectos más que señalar. Es tan fácil. Nosotros señalamos mucho. Y usted sabe, pierde Argentina la culpa de Messi, el diablo Messi, y después el otro día es Dios Messi. Somos muy variables. Necesitamos un equilibrio y una madurez. ¿Para qué? Y para tener paciencia en lo que no se puede producir de un día a otro y para no tolerar lo que no sirve. Pero la madurez hace falta porque realmente mi estimado hay gente que solamente con trabajo salió. Japón salió con trabajo. Italia, Alemania después de las primeras guerras, España. Bueno, salieron con trabajo y con esfuerzo y sacrificio. Nosotros los argentinos gracias a Dios no hemos tenido una guerra interna, no hemos tenido revoluciones. Por favor, dediquémonos a trabajar, dediquémonos a esforzarnos, seamos honestos, seamos honestos. Claro. El que es patrón sea honesto como patrón. La Biblia habla de eso, el que es empleado sea honesto como empleado, el que vota sea honesto con su voto y el político con su dedicación. Exacto. Cecilia. Sí, yo tengo una reflexión. El sábado estuve visitando a unos vecinos en Carrodilla y la verdad que el aliento que uno siente en la calle es sorprendente. A pesar de las tarifas, a pesar de los aumentos, a pesar de que la frazada sigue siendo corta, valoran todo lo que este gobierno nacional está haciendo. Este gobierno se está dedicando a lo que hace mucho deberíamos haberle echado mano, a la obra que va a quedar para siempre en el futuro de los argentinos. Estamos poniendo cloacas estratégicamente por todo el país, le estamos brindando agua potable a la gente a la gente que no la tenía, barrios que carecían de un sistema básico como es el agua potable. Estamos haciendo rutas en toda la Argentina, estamos modernizando la conectividad a través de proyectos de transporte. La gente valora que hoy le digamos la verdad, hoy tenemos cifras, estadísticas para poder evaluar cuáles son las mejores políticas públicas para el futuro. Tenemos un presidente que dice me duele tomar esta medida, me duele hablar de gradualismo en las tarifas. ¿Qué más quisiéramos que el presidente diga nunca más aumento? Pero no es sostenible la matriz energética que veníamos tradendo de 12 años de poder hacer un montón de cosas que no se hicieron a cambio de un populismo que generó el dolor que hoy estamos pasando. Pero esto no es para siempre. Este es el inicio del final que Argentina necesita despegar. Este es el mensaje del presidente. Estuve con él el 8 de marzo en oportunidad del Día Internacional de la Mujer recibió a una dirigente por provincia a una referente de Mujeres Pro yo lo soy en la provincia y fue clarísimo nos invitó a seguir trabajando a decir la verdad a trabajar pero desde el compromiso desde el amor que uno le pone en el día a día y a no hablar más del pasado porque la gente es muy inteligente el argentino que lee que se informa está muy muy atento a todo lo que hacemos qué dice el presidente venimos de un pasado la verdad que tenemos que superar ese pasado cómo lo superamos trabajando en el día a día con el entusiasmo sabiendo que estamos haciendo las cosas bien que estamos trabajando con la verdad estamos recuperando un valor en la política que hace mucho no podíamos ponerlo en valor la verdad le estamos diciendo al argentino es doloroso es muy doloroso no podíamos pagar 50 pesos de gas o de luz y pagábamos mil de teléfono estamos sincerando tarifa para que la matriz energética sea sostenible para tener una argentina para nuestros hijos nuestros nietos para querer una argentina mejor estamos haciendo un sacrificio para el despegue total es doloroso sí pero estamos convencidos que es el camino la gráfica es estamos en un barco en el medio del océano con una ola de 5 metros vamos a cerfearla lo vamos a hacer estamos convencidos que la gente va a seguir apoyando este modelo porque es el despegue definitivo y le estamos diciendo la verdad a la gente y tenemos un equipo unos cuadros como Marcos Peña como Eugenia Vidal preparados para dar las batallas que ha de quedar usted bien lo dijo creo que fue fuera de cámara que como nunca había visto un gobierno combatir el narcotráfico como este y el narcotráfico es un flagelo oculto tremendo eso lo dijo usted terrorífico yo no dudo pero no me consta a mi si me consta estamos dando la batalla más grande que ha dado la Argentina contra el narcotráfico sin atadura sin compromiso lo estamos haciendo de verdad con gente idónea y seguros de que es el camino la noto muy nacional en su expresión ¿le parece? si enseguida vamos a venir a Mendoza ah bueno pero como me habló de las tarifas y es un tema nacional si no por supuesto pero en lo demás yo digo lo digo con absoluta honestidad si este es un programa de producción independiente o sea que para que estemos haciendo este programa el que está este cubriendo los costos naturalmente de de su precanal con la productora con un criterio este bueno que nos hace sentar ver números todo con la gente del restaurante ¿qué quiero decir con esto? que eso es lo que me consta a mi lo que realmente vivo quiero un país este sano un país donde realmente desde adolescente hasta ahora que ya estoy peinando canas ¿sí? estoy con mis hijos que en cualquier momento me darán nietos yo quiero un país decente ¿sí? y entonces hay cosas que veo hay cosas que escucho y realmente lo que ya está con una prueba manifiesta es lo que me consta ¿sí? si el presidente dice si se puede si se puede yo también creo que se puede no solo creo quiero que se pueda pero estoy viendo que todavía no se puede o sea que estaremos a lo mejor encaminados con la mejor voluntad pero todavía no se puede yo trabajo en radio sin filtros no hay un contestador automático no hay nadie que me diga ¿podés atender? no directamente un llamado y lo atiendo y atiendo a muchos señores jubilados hombres y mujeres que a veces les juro que me dejan un nudo en la garganta porque a mi no me trajo la cigüeña ni me sacaron de un repollo yo me acuerdo de mis viejos de mis abuelos de mis padres y escucho muchas veces a mucha gente mayor que dice Carrizo nadie va a decir nada les juro que no tengo para los remedios les juro que no puedo pagar la factura esa es una realidad también entonces ¿dónde está el problema? ¿por qué no hacemos un reparto más justo? ¿o creen que no abofetea al ciudadano común cuando tomamos conocimiento en el Congreso de la Nación los legisladores tienen un sueldo de 170 mil pesos tienen de 30 a 70 asesores que el que menos cobra son 35 o 40 mil pesos ¿lo saben ustedes o no lo escuchan eso? lo escuchamos pero nosotros tenemos una legislatura modelo abierta transparente ahora hablamos de Mendoza hablando de Mendoza porque usted me dijo que tenía un discurso muy nacional vamos a hablar de Mendoza para que la cosa sea transparente nosotros tenemos que hacer declaraciones juradas la gente que nos votó puede ver lo que tiene Bonarrico lo que tiene Paes o sea que nos puede controlar y nosotros específicamente yo y usted todavía no cobro un mes no, todavía no lo que tengo lo tengo a través de 64 43 años de trabajo y esfuerzo lo tenemos que y yo de 23 años de docente lo tenemos que transparentar seguro pero no es tema de discusión no, no pero después también vamos a mostrar quienes trabajan con nosotros ¿y qué tareas hacen? ¿por qué subió el dólar? ¿por qué título? bueno, pero eso tiene que ver con la macroeconomía con variables que no maneja Mendoza exacto, ¿no? porque para no mercar las cosas digo porque hablamos de tarifa dijimos ¿qué es lo que le molesta a la gente? yo creo que totalmente de acuerdo Cecilia totalmente de acuerdo que una gran mayoría dice vamos a seguir haciendo un esfuerzo porque no queremos volver atrás con tantos hechos de corrupción no queremos eso eso lo dice una gran mayoría pero dentro de esa mayoría dice por más que yo quiera saben que hay cosas que no puedo sostener entonces decir ¿qué es lo que más te molesta? ¿qué es lo que más te duele? y conocer eso conocer que hay gente no hablo de ustedes no, pero hablo en general ya lo sé pero digo si a nivel nacional es el tema tarifario y a nivel nacional el Congreso de la Nación es de donde trasciende en estos casos de gente que cobra mucho y por no hacer nada porque hay muchos asesores que no hacen nada eso es lo peor eso es lo que duele mire, a mí me preguntan en cuanto a los sueldos de la Nación hablemos de la Nación bueno le conté la historia de mi sobrino que gana mucho dinero y que a fin de año le dan un bono de 250 mil dólares ¿por qué? porque produjo acá el problema mi querido Antonio es que no se ha producido hablando de algunos diputados senadores nacionales provinciales concejales, etc. no se ha producido no se ha producido vea los programas de televisión nacional diferentes partidos mire si alguno presenta proyectos o peleando uno pelea por ayer y otro pelea por hoy y otro ojo yo quiero decirle que yo voy a Tabacri porque no había no sé si me entiende para mí era lo mejor que había claro pero quiero decirle lo que dijo un gran presidente en Estados Unidos cuando ganó y salió en su discurso que juró como presidente que lo mataron no era un feco no me voy a acordar Kennedy él dijo por favor no me pregunten lo que yo voy a hacer por ustedes pregúntesen ustedes que van a hacer por el país entonces por eso yo quiero invitar si cabe la palabra por favor sin confrontamiento confrontaciones invitar a los que nos ven que juzguen el trabajo de los que eligen claro porque como ustedes pueden ser se acuerdan para un año atrás no los queremos nunca más no los queremos nunca más que se vayan todos se vayan todos y siguieron lo mismo entonces pero la culpa hay un no sé si lo digo el refrán o no hay un refrán que decía mi viejo en el campo la culpa no es del chancho sino de que le hagan exactamente pero bueno ahora por eso que queremos ayudar yo sé yo sé que de una enfermedad grave como veníamos no se sana por milagro esto no es milagro de Dios no por supuesto vamos a una pausa ya 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 vi ya vi las indicaciones de la gente de producción de Walter Sastre el sur medio siempre están aquí tan tan atentos a todo lo que se va tratando y como se desarrolla el programa nada más cerrando esto le escuchaba decir con esto tan preocupante de la suba del dólar precisamente a la gente del gobierno nacional en una explicación que daban dice esto sube primero por acá hay mucha gente que está interesada gente con mucho poder adquisitivo interesada en que esto que a la Argentina le vaya mal y por eso salen a comprar no los dólares que puede comprar el vecino para que ahorre la nena no 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 hablamos de mucho mucho dinero son ellos los empresarios por ahí malintencionados habló de los fondos buitre y habló también de los narcotraficantes por eso indudablemente hay una lucha contra el narcotráfico como yo digo pero hay muchas cosas que no me constan hay mucha gente que se... usted disculpa porque no va usted de esto pero muchas veces el público yo lo he comentado o sea a mí me pasa muchas veces estacionar el auto en alguna calle y que venga un cuida coche y que me diga yo veo el programa pero este denle más a los políticos que es lo que quiere la gente no es contra Bonarrico ni contra la senadora Cecilia es contra la clase política y al que le quepa el sallo que se lo ponga como el gremialista al que le quepa el sallo que se lo ponga no me reten establezco una pausa ya volvemos ya volvemos no comprendo tu manera de querer que me tienes poco menos que a rodillas que no entiendes que te entrego cada vez en cada beso girones de mi vida es un lugar distinto y es único forma parte de las postales de Mendoza como el barque como el lago en el club Mendoza de Regatas está el restaurante Terrazas del Lago con el reconocido servicio gastronómico de Santos Atención músicos cantantes bailarines el círculo de autores y compositores de música de Mendoza propone asociarse y crecer compartiendo inquietudes teléfono de contacto 155 39 1985 solo tenés que pedirlo y la puntualidad la comodidad en el viaje y la seguridad te la brinda Radio Taxi 4303 300 4370 300 Radio Taxi Si quieres pasar te ofrezco mi mano Esta es la parte que a mí no me gusta cuando hacen las palmas y me dicen último bloque y me siento tan presionado condicionado ¿no? Suelo decir a los invitados que casi seguro que uno puede no formular alguna pregunta y el invitado dirá lástima que no me preguntaron tal cosa no voy a correr ese riesgo por lo tanto les voy a dejar a ustedes les voy a pedir a ambos que se expresen con lo que quieran decir ¿comenzamos con la dama? ¿le parece bien? Bueno yo quisiera decir que hemos asumido un desafío muy lindo que nos den de entusiasmo de orgullo y de un compromiso para generar una Argentina inclusiva seria donde se respeten las diferencias y se pueda vivir en ellas traigo un tema a la Cámara de Senadores y espero que podamos ser productivos entre todos con todas las miradas y es el tema de educación creo que estamos en el año de la educación del 2018 es una oportunidad que tenemos los legisladores para trabajar el tema es importante que nos ayornemos a la Ley Nacional de Educación Mendoza no tiene ley provincial y es un buen momento para hacer un planteo serio de que queremos como Mendoza de aquí a 25 años proyectarnos y elaborar una política pública que sea una verdadera herramienta pero eso no puede salir desde la diferencia tiene que salir desde el consenso y creo que al no ser un año electoral tenemos la oportunidad de trabajar juntos en este gran tema me desvela la deserción escolar me desvela que tengamos plena escolaridad primaria y lleguen a quinto año solo la mitad de los chicos que ingresan a primero es un tema que nos debe preocupar a todos como ciudadanos como padres como tíos como abuelos como vecinos la educación debe convertirse en el eje central porque es ahí donde vamos a encontrar la solución de fondo de los problemas de la Argentina que están lamentablemente arraigados en nuestra cultura pero que no fuimos eso Argentina fue un país modelo y por eso vuelvo a tocar la historia que es mi profesión madre soy profesora de historia y Argentina en 1880 era uno de los primeros países del mundo medida desde el PBI teníamos la oportunidad del destino manifiesto pero como decía Alberti Argentina destinada al éxito por todo lo que teníamos riquezas naturales podíamos desarrollar industria en el 80 obviamente asociada a la agroindustria pero teníamos el potencial para ser y seguir siendo países del primer mundo ¿en qué nos convertimos 100 años después? en un país que mide la pobreza éramos un país que miraban los italianos los españoles las personas que buscaban oportunidades elegían la Argentina para desarrollar su proyecto de vida un proyecto de vida que no podían desarrollar en sus países de origen éramos el destino que buscaban los europeos de aquel entonces como también Estados Unidos estábamos destinados a crecer hoy miremos el PBI de Estados Unidos miremos nuestro PBI miremos los índices de pobreza de esos países y la verdad que el desafío desde el nuevo cargo que me toca desempeñar está enfocado a la educación excelente ese es mi mensaje alentarlos a que nos acompañen en la tarea legislativa y que nos ayuden a construir otro tipo de liderazgo con participación abierto nosotros no tenemos oficinas con despacho cerrado mi oficina tiene la puerta abierta que la gente entre estoy dispuesta a recibir a cada uno de los mendocinos que quiera acercarse con propuestas superadoras y siempre en el marco del respeto y del diálogo excelente y ojalá que por este puente pueda pasar en reiteradas oportunidades para comentar también a la comunidad qué proyecto ha presentado cómo van las cosas ojalá que así podamos ojalá que así sea sí este Héctor Hugo Bonarrico ¿Hugo Héctor o Héctor Hugo? Héctor Hugo Héctor Hugo bueno yo vengo por 43 años cumpliendo una función social con gente de diferentes niveles sociales económicos culturales con mucha gente muy necesitada voy a enfatizar en todas áreas posible mi función he pedido participar en el grupo ahora se me escapó la palabra soy nuevo en esto de educación y en la comisión en la comisión de educación y género como también en la de Yuri porque hay dos cosas que desgarra en mi corazón la inseguridad que para mí tienen tres cómplices dos cómplices es una asociación ilícita ilícita entre algunos jueces algunos abogados y los que dilinquen que demoran menos en salir los que dilinquen que los que han sido dañados por la delincuencia entonces a largo plazo creo sí que hay que hacer un fuerte trabajo con la educación por eso voy a estar en ese lugar trabajando excelente para coincidir sí vamos a coincidir en eso a largo plazo pero a corto plazo necesitamos hacer una operación en lo que es la inseguridad cuando digo operación es cuando no hay remedio para hacer un tratamiento a largo plazo como es la educación eso hay que hacerlo para largo plazo pero hoy hay que hacer una intervención quirúrgica para que la gente viva mejor con más seguridad y con mejor estándar de vida y el partido en el cual presido más fe que es movimiento de acción social y federal junto al PIB que estamos trabajando en una unión poderosa y como dijo la senadora abierto a todos yo Héctor Hugo Bonarrico no tiene enemigo en el senado tengo como lo digo si digo con el legionario no sirve si digo compañero tampoco sirve amigos 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 de la política co trabajadores perfecto co trabajadores para ayudar a esta en Bendoza a ser mejor bueno muchas gracias le propongo un brindis por favor yo propongo un brindis o sea levantando la copa pero les pido a ustedes porque brindamos por Mendoza si por nuestra patria nuestra patria salud que nos vaya bien a todos gracias por la invitación muchos éxitos volveremos a encontrarnos seguramente y éxito a ustedes que nos están viendo por favor por ustedes este brindis salud y hasta el próximo encuentro salud si quieres pasar te ofrezco mi mano que te entida en amistad enlace la tuya y busquemos muchas más que unidas por siempre hagamos de amor un puente